Macuspana, Tabasco 30 de marzo Ante sus simpatizantes traídos de diferentes municipios, aseguró que su propuesta es la que no representa más de lo mismo, eso, a diferencia de sus tres adversarios. Sus contendientes, dijo, representan más pobreza, desempleo, inseguridad, violencia y sufrimiento. Por ello, destacó que el otro camino, el del cambio verdadero que él representa, significa honestidad, justicia y amor, mucho amor. Verdadero, paisanos, eso es nuestra propuesta, como aquí lo dijo el senador Arturo Núñez, son dos caminos, tenemos, habemos cuatro candidatos, tres hombres y una mujer, pero la verdad, la verdad, es que solo son dos proyectos, tres candidatos, dos hombres y una mujer, lo digo con todo respeto, sin el ánimo de ofender a nadie, tres representan lo mismo, y ya saben ustedes que es más de lo mismo, es pobreza, desempleo, inseguridad, violencia, corrupción, sufrimientos, y hay otro camino que con mucho orgullo lo estamos representando, el camino del cambio verdadero que representa honestidad, justicia y amor, mucho amor. Los asistentes portaban banderas de los partidos que impulsan su candidatura, ante quienes López Obrador señaló que el cambio verdadero representa sacar de la pobreza extrema a 15 millones de mexicanos y se comprometió a que ningún mexicano padecerá de hambre. Propuso que pondrá el gobierno al servicio del pueblo y reactivar la economía con la participación de productores, pequeños y medianos empresarios para sacar al país del estancamiento económico. Bajo un intenso sol en el campo de fútbol en las afueras de Macuspana, invitó a los presentes a difundir lo que representa el cambio verdadero y a participar como representantes de casilla el primero de julio próximo. Manifestó que enfrentan a grupos de intereses creados, a un aparato gubernamental, y también a algunos medios de comunicación, sin embargo, dijo que toda esa adversidad será superada, y no lo volverán a despojar del triunfo como en 2006. Estableció que en sus recorridos en la campaña le pedirá a la gente hacer la campaña juntos, porque él no podría ganar solo. Sí saben, paisanos, a lo que estamos enfrentando, ¿verdad? Es un grupo de intereses creados, muy poderoso. Estamos enfrentando al dinero, a los aparatos gubernamentales, también, sino a todos, a algunos medios de comunicación. Pero, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos la razón. Desde el 2006, quedó de manifiesto que eran indispensables los cambios. Los cambios que hicieron, nos despojaron de nuestro triunfo, le siguieron con la misma política antipopular, entrevista, siguió la misma corrupción, y miren en qué situación está nuestro querido México. Por eso, tenemos la razón, y tenemos también el apoyo de millones de mexicanos como ustedes, mujeres, mujeres, hombres, libres y conscientes. No cualquiera estaría aquí, a pleno sol, si no fuese una gente con conciencia, una gente como son ustedes, que quiere un verdadero cambio para México. Mensaje, detalló que con humildad y de manera sincera entregará su esfuerzo y capacidad como dirigente a luchar con honestidad, a luchar por la justicia y entregar mi corazón al pueblo de México. También en su discurso llamó a sus simpatizantes a votar por el cambio verdadero en las elecciones locales del 1 de julio, en que se renovarán la gubernatura, el Congreso y las alcaldías. Donde quiera que voy a ir en esta campaña, voy a pedirle a los ciudadanos conscientes, libres, como ustedes, que hagamos el compromiso de hacer la campaña juntos. Yo no podría, solo requiero del apoyo de ustedes. Lo decía muy bien ese gran presidente, el mejor que ha habido en la historia de México, Benito Juárez. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso les pido, pensanos, que nos ayuden. Les pregunto, hacemos el compromiso de que cada uno de los que está aquí, cada mujer, cada hombre, se va a convertir en un medio de comunicación para estar informando a todos. Hacemos ese compromiso de informar a nuestros vecinos, familiares, amigos, compañeras y compañeros de trabajo. Hacemos el compromiso de que vamos actuar como protagonistas del cambio verdadero y de que vamos a promover el voto. Hacemos el compromiso de que cada uno va a convencer a cinco ciudadanos más a ver que levanten la mano. otro compromiso otro compromiso muy importante. Nos comprometemos a ser representantes de casillas para evitar que vuelva a suceder lo mismo del 2006. Que levanten la mano los que van a ayudar como representantes de casillas. Ni una sola casilla va a quedar sin representación. Hagamos ese compromiso. ¿Cuál es el compromiso que yo hago con ustedes y con todo el pueblo de México? Me comprometo con humildad. Me comprometo de manera sincera que voy a entregar todo mi esfuerzo, toda mi capacidad como dirigente. Me comprometo a que voy a luchar con honestidad. voy a luchar por la justicia. Me comprometo a entregar mi corazón al pueblo de México.